Muy buenos días ciudadanos y ciudadanas guatemaltecos. Quisiera poner de conocimiento que el día de hoy presenté mi renuncia al cargo de juez de primera instancia del ramo penal. Quisiera poner de conocimiento que durante el tiempo trabajado en el organismo judicial conocí procesos de estructuras criminales, crimen organizado, lo que corresponde a corrupción y especialmente los procesos del conflicto armado. Quisiera ponerles de conocimiento que conforme conocí los procesos traté de transparentarlos y prueba de eso es que la población le dio seguimiento a cada uno de los procesos, especialmente a las audiencias y a las resoluciones dictadas por su servidor. Quisiera poner de conocimiento que en estos momentos la independencia judicial está siendo manipulada y no se están garantizando los procesos como corresponde, especialmente lo que son las garantías constitucionales y el debido proceso. Durante el tiempo que he elaborado quisiera manifestarles que se ha cumplido con todas las garantías y quisiera desde ya ponerles de conocimiento que voy a estar a la expectativa de todo lo que está pasando en Guatemala, especialmente para que podamos vivir el anhelo de justicia. Quisiera aprovechar para dejar constancia y solicitarle al pueblo de Guatemala que haya organización para que no se roben las posibilidades de una justicia que añoramos todos los guatemaltecos. Y con esto voy a concluir. Quisiera dejar constancia que durante el tiempo laborado no había entendido como lo entiendo ahora que la justicia es cuestión de poder y no control de poder. ¡Gracias!